Editoriales y Columnas de Opinión ¿Qué dice cambio en este miércoles 6 de noviembre? Golpismo y discurso opositor fraudulento, dice Y destaca en parte sobresalientes que después de haber fracasado en sus intenciones separatistas La oposición privatizadora y vendepatria Busca regresar al gobierno mediante un plan golpista, racista y violento Al que no le importa sabotear la economía, los bonos sociales ni la democracia Para ello, con la amplificación de sus medios, construyó un discurso fraudulento Que pretende naturalizar la ilegalidad y la usurpación de la voluntad popular Su reciente acción desestabilizadora fue el intento de golpe cívico prefectural de 2008 Que incluyó tomas de aeropuertos, instituciones públicas, ataques a los, comillas, collas E implementación de un plan de independencia Que fue operado por el mercenario Eduardo Rosa Flores y la cúpula oligárquica La Torre, dice Bueno, tras 11 años de esos sucesos, destaca a cambio La derecha neoliberal recurrió a algunos de sus actores como Carlos Mesa Ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada Y a Fernando Camacho, proveniente de la élite empresarial colonial racista, dice Y destaca que todo este plan, se refiere al plan supuesto de golpismo De la oposición y sobre todo de los cívicos cruceños Todo este plan, dice, se basa en un discurso fraudulento mentiroso Según se advierte, dice en el siguiente recuento Denuncia fraude, pero no presentó hasta ayer una sola prueba fundamentada De sus acusaciones ante las autoridades competentes O ante la OEA que audita los comicios Menciona tomas pacíficas de instituciones públicas Pero en realidad se trata de acciones violentas Que impiden la libre locomoción de los trabajadores Y destaca por otro lado, la derecha enarbola el discurso de Defensa de la democracia y el voto Pero no respeta el artículo 166 de la Constitución Política del Estado Que es el marco legal para la victoria de Evo Morales en primera vuelta Ni el cómputo oficial realizado por el Tribunal Supremo Electoral Destaca además la oposición privatizadora Utiliza la bandera boliviana en sus movilizaciones Pero en realidad la usa para bloquear calles, restringir derechos Atacar a personas de otras regiones E incendiar, atacar instituciones públicas Y destaca finalmente Justifica sus acciones en la liberación del país Pero sus actos, paros, bloqueos, tomas de instituciones Y cierre de fronteras causaron pérdidas de 167 millones de dólares Perjudican el pago de la renta dignidad Y el bono Juancito Pinto Ya que las entidades que se encargan de cancelar Esos beneficios sociales No pueden atender al público Es decir, la derecha antipatria privatizadora Instrumentaliza la democracia para destruirla, dice ¿Será así usted qué opina? Tras el anuncio de que no se podría pagar La renta denominada dignidad Bueno, mucha gente ha protestado Peor, como suelen decir Y escuchamos eso en los corrillos populosos Pero en fin, usted tiene criterios sobre este editorial ¿Es cierto? ¿Es evidente? Usted es su propio juez Vamos ahora con la caricatura de cambio Ahí está, en su pantalla Dice, unidad Y está encabezando La marcha El presidente, si lo identifica La COP, será el señor Huarachi Bolivia con una bandera Y cientos, digamos Y aplasta esta marcha de unidad A los denominados vendepatres Como usted puede ver Ahí están al paso Estilo Tropa cuartelaria Están pisoteando a los vendepatres ¿Cómo interpreta usted esta caricatura? Lo dejo a usted Amiga, amigo televidente Voy con el diario El diario, el decano de la prensa nacional En este miércoles 6 de noviembre Dice Ataque tesorista al pueblo de La Paz Escuche usted Un lamentable ataque tesorista Sufrió durante varios días La población de la ciudad de La Paz De parte de pelotones De supuestos trabajadores mineros Choferes e indígenas Llegados de regiones del altiplano Al parecer de la mina Wanuni El Alto y otras Esa acción fue calificada Como terrorismo oficial Y a la par Como una sangrienta ofensa Al pueblo paseño Que se manifestaba de manera pacífica Con motivo de los resultados Presuntamente fraudulentos De las elecciones generales Del 20 de octubre Ese acto irracional Aterrorizó la ciudadanía Pues ingresó al corazón de la ciudad Haciendo profusión de explosiones De cartuchos de dinamita Y amenazando de palabra Y con armas blancas A inocentes transeúntes Que circulaban Observando A los legendarios Obreros de otros tiempos Recién llegados Para apoyar los resultados De las elecciones generales Que están en tela de juicio El diario continúa diciendo En nuestro país Donde las elecciones son decisivas Las dudas sobre el orden político Que ha determinado resultados populistas Provocaron una racha de protestas Cuyas causas no han sido resueltas Y por tanto Sus efectos se seguirán produciendo Deducción lógica Ya que mientras existan las causales Los resultados serán inevitables Y podrán alcanzar mayor magnitud La presencia agresiva De entre comillas Pone el diario La presencia agresiva De comillas Trabajadores Cierre comillas Armados de dinamita Arma cuyo uso está prohibido Trataba de buscar algún efecto A favor del gobierno Sin embargo El arma Se volvió contra sus Auspiciadores intelectuales Y en esa forma Debilitó la posición oficial Y en cambio Fortaleció El espíritu combativo Del pueblo paseño Autor de legendarias victorias Como la del 16 de julio de 1809 Del 15 de enero de 1871 Contra Mel Garejo Del 9 de abril de 1952 Por citar solo Los más notables episodios Que pusieron fin A dictaduras Y gobiernos tiránicos Es preciso subrayar Dice el diario Que la invasión de estos grupos Habla de esos supuestos Mineros Obreros Campesinos Cuya lógica Es la misma De los terroristas Contando además Que fue la primera vez Que se registra En la historia De esta épica ciudad Primera vez Dice que se registra En la historia De esta épica ciudad Solo fue posible Gracias al respaldo Y complacencia De un estado Despiadado Que hizo Que hizo del temor Su argumento Y que por su parte Instaló a sus Entre comillas Hermanos En el centro histórico Nacional De la plaza Murillo Convertido en Inmenso Mingitorio También este acto De tesorismo Oficial Protagonizado por Huestes Transportadas Desde lejanas Regiones Para atesorizar A sectores Populares Paseños Que tienen todo El derecho A hacer conocer Su opinión Repercutió A nivel Internacional Provocando El desprestigio Del gobierno De Evo Morales Quien Además Ordenó El cerco A la sede De gobierno Actitud Considerada Como racista Y discriminadora Es evidente Es verdad Como usted Califica Este editorial De el diario En su edición De hoy Lo dejo usted Con su criterio Amiga Amigo televidente Vamos ahora Con la caricatura Ahí está Aquí se ve En la caricatura Está Un enorme toro Están en un ruedo No El enorme toro Es dice Cabildos Me imagino Cabildos Y ahí está De torero Ahí está Se lo identifica El presidente Morales Detrás mineros Dirigentes Campesinos Están detrás De él Cuidándose Del Enorme toro Que es el cabildo Como interpreta Usted Esta caricatura Pues lo dejo Usted Para que piense Algunos instantes Voy ahora Con página 7 Periodistas Las otras víctimas De la violencia Es el título De su editorial Y destaca Es muy extenso Por lo que resumimos Como siempre La democracia Se juega en Bolivia En estos días De conflicto Y junto con ella Se juega también La libertad De expresión No es poco Y en ese marco Las otras víctimas Del conflicto Resultaron ser Los periodistas Los periodistas Agredidos Por uno Y otro Bando En conflicto Ya se cuentan Por decenas En el país Lo que incluye Golpes Persecuciones Robo De equipos De transmisión Heridas Por dinamitazos Y por si fuera poco Retención En el aeropuerto De El Alto En las últimas horas Página 7 Tuvo que replegar A sus periodistas De la ciudad De El Alto Porque dos de ellos Fueron víctimas De violencia Del movimiento Al socialismo Más Que en su afán De evitar La llegada Del dirigente Cívico Luis Fernando Camacho También Arremetió Contra los informadores No solo eso Sino que un grupo De periodistas Quedaron retenidos Dentro del Aeropuerto Porque la Intolerancia De los grupos De choque Del oficialismo Impidieron su salida Por varias horas Entre los afectados Estaba un periodista Con carnet De Santa Cruz Lo que habla Además del reflote De la lacra Del regionalismo Y al respecto Página 7 Dice Este medio Condena Enérgicamente Las agresiones De uno Y otro lado En contra De los periodistas Eleva Su denuncia Para que los Organismos Veedores De la libertad De expresión Pongan Sus ojos En Bolivia Y exige A las autoridades De gobierno Y a los líderes De las protestas Que ofrezcan Garantías Al trabajo Informativo En otras partes Del editorial Dice Pero también Hay situaciones De confusión Total Sobre todo En medio De la violencia Desbordada Donde ya no se Reconoce A qué medios Pertenecen Los periodistas Y los manifestantes De uno Y otro lado Arremeten Contra a todos En ese marco En los últimos días La cadena internacional CNN Particularmente El periodista Mexicano Fernando Del Rincón Ha dado Una cobertura Inusual A la crisis De Bolivia Lo que ha generado El aplauso Generalizado De los grupos Cívicos Y opositores Del Rincón Lo que ha hecho Es formular Preguntas Incómodas Que prácticamente Han desaparecido De la prensa Boliviana Especialmente De la televisión Dice O sea Que los periodistas De televisión No lanzan Las preguntas Apropiadas Adecuadas Al momento Hay una Autocensura Se preguntará No lo sé Pero bueno Aquí dice Eso En el editorial De Página 7 De hoy Que Este señor Del Rincón Periodista Mexicano Que está en CNN Lo que hace Es formular Preguntas Incómodas Que prácticamente Preguntas Incómodas Que han desaparecido De la prensa Boliviana Especialmente De la televisión Con excepción De los pocos Medios independientes Que quedan Pero que no tienen La musculatura Ni la marca Internacional De CNN Para generar Una gran repercusión Sobre un tema Y luego Hace hincapié De hecho La primera En entrevistar Al ingeniero Eduardo Villegas Sobre el fraude Electoral Fue la periodista Boliviana Jimena Galarza De TVU Y ni qué decir Del trabajo Sostenido Que el puñado De medios Independientes Entre ellos Página 7 Vienen haciendo Desde hace años No queremos Reconocimientos Dice Porque ese es Nuestro trabajo Pero tampoco Merecemos El desprecio Que estos días Recorrió por las redes Sociales Y que en las calles Se materializó En agresiones A los periodistas Concluye señalando Está claro Que el gremio Necesita Una alta dosis De autocrítica Por lo que Perdió en estos años En cuanto a Independencia Y profesionalismo Pero también Se necesita Una sociedad Más tolerante Y respetuosa De un derecho Clave Como es la libertad De expresión Bueno Esto no es algo raro Como apunte Del espacio No solo En nuestro país Sino en Estados Unidos Donde el señor Donald Trump Por ejemplo Lanza ahí Barro Contra los periodistas Dice Lo peor Decía Al menos hasta hace meses De los periodistas De los medios impresos En fin Pero ahora En cuanto a la autocensura Si, si dicen Y en las clases De periodismo De hace tantos años Que recibíamos Decían los profesores No hay peor Cosa Que la autocensura ¿Qué le parece? Bueno Usted ya Comparta lo que dice Este editorial De Página 7 Ahora voy yo Con su caricatura Ahí está la caricatura ¿Cómo identifique usted Esta caricatura? Es un sillón ¿Qué sillón es? El presidencial No lo sé Detrás está manipulando Alguien Y está viendo Lo que se llamaba Slide ¿Cómo se llamaban estos? Ya no utilizan mucho Pero bueno Está viendo Con una mano Pasa lo que se tiene Que difundir ¿Dónde? ¿Dónde se tiene Que difundir? No lo sé Usted Juzgue ¿Cómo interpreta Esta caricatura? Finalmente Vamos ahora Con el alteño Posibles salidas A la crisis Política del país Ese es el título Del alteño Que usted ya tiene En su pantalla Y destaca Que han pasado Más de dos semanas Después de las elecciones Nacionales Lo que tenía Que acabar En una verdadera Fiesta democrática Terminó desatando Una serie De conflictos Sociales Y políticos De características Incontrolables Dice el alteño Y un final Dice Impredecible Vaya a saber Cuál será el final Nadie lo puede predecir ¿No? Ni un yatiri Ni un chamá Las denuncias De un supuesto Fraude electoral Han dañado La etapa final Del proceso democrático A pesar de ese detalle Las autoridades Del Tribunal Supremo Electoral Presentaron Los resultados Finales De las elecciones Dando victoria Al candidato Del partido Oficialista Evo Morales De quien informaron Que logró Un respaldo popular Del 47.08% Mientras que Carlos Mesa Se quedó Con 36.58 51% De apoyo Y bueno Dice En medio De ese contexto Surgió la idea De convocar A los representantes De la OEA Para que hagan Una auditoría Al proceso electoral En tal sentido Bolivia Está ahora Frente A dos posibles Soluciones Según el alteño De este conflicto Político Por un lado Dice Los oficialistas Están a la espera De los resultados De la auditoría Pongan fin Al problema Porque ellos Tienen la esperanza De que la OEA Va a consolidar La victoria De Evo Ahí está Mira Ya está Cantado Lo dice El editorialista De el alteño Este diario Dice Que están Confiados Con los resultados De la auditoría Para que pongan En fin Al problema Al problema Porque ellos Tienen La esperanza Dice De que la OEA Va a consolidar La victoria De Evo En cambio Los opositores Están en una línea Contraria Prosigue Porque ahora Porque ahora Su lucha Es por la Anulación Y realización De las nuevas Elecciones Y con un Nuevo Tribunal Electoral En medio De ese panorama Concluye El alteño Surge una Tercera Alternativa Y es la Más complicada Porque consiste En lograr La renuncia Del presidente Del estado Como plantean Los cívicos Opositores Bueno Finalmente Vamos con La caricatura De el alteño Ahí ya tiene En su pantalla Se ve Avernoy Que es el Personaje Principal De esta Caricatura Ahí está Alguien Que está Leendo Un periódico Que tiene Como título Democracia Si Dictadura No Y dice Avernoy Le dice A este señor Don Embriague Automático Bueno Así se llama Don Embriague Automático Usted Que es De aquellos Que todavía Usan Pantalones A la medida Del general García Mesa Y chicotea A sus Afiliados Que quieren Trabajar Cuando el Paro Y bloqueo Es suyo Por favor Quédense En casa O pónganse Al lado Del pueblo Que lucha Por la Democracia Es Ahora O nunca Que le parece Como interpreta Esta caricatura Yo recuerdo Durante La dictadura De García Mesa Hubo un Dirigente De la Confederación De Choferes De Bolivia Y otros Dirigentes Cuando no Desde entonces Dicen Son mal Vistos Los dirigentes De los Choferes Proquietarios Dice Uno de ellos Le dijo Mi general Cuando era repudiado Por todo el pueblo Boliviano Y la comunidad Internacional Mi general Le dijo Denos la medida De sus pantalones Y bueno Y eso Se acuerda A Bernoy Le dice No A este dirigente Del transporte Lo llama De nombre Embriague Y de apellido Automático Don Embriague Automático Usted que es De aquellos Que todavía Usan pantalones A la medida Del general García Mesa Y chicotea A sus afiliados Que quieren trabajar Cuando el paro Y bloqueo Es suyo Por favor Quédense en casa O pónganse Al lado del pueblo Que lucha Por la democracia Es ahora O nunca Cuando el paro Es suyo Porque Por ejemplo Hicieron paro Choferes Un sindicato Avaroa Etc Protestando Porque se esclarezca Que estos dirigentes Del transporte Sin dan cuentas De haberse apropiado De más de 12 millones De bolivianos Y hasta ahora No lo han hecho Y todavía Se les dio un premio Dicen Y entonces Se refiere también A eso Y ahí Entonces hicieron paro Pero nadie los apoyó Vino más bien Una represión Contra quienes estaban Protestando Contra esta dirigencia Bueno Simplemente eso Como un aditamento Del espacio Y así llegamos Al final De editoriales Y columnas de opinión Yo le agradezco Por su atención Y les recuerdo Siempre que Es mejor que lea De tanto en tanto Los editoriales Las columnas de opinión Siempre tienen Cosas importantes Repase las caricaturas En fin Reciba el saludo cordial De quien le habla El periodista David Foronda Y será Hasta nuestro próximo encuentro Muy buen día Y permiso Editoriales Y columnas de opinión De la prensa escrita ¡Suscríbete al canal!